muy buenas tardes y bienvenidos a semana 3 de nuestro curso abierto en aprendizaje invertido algo rápido creo que hoy voy a hacer unos cambios a la página principal porque tengo unos problemas de post repetidos pero eso es cosa de tecnológico del sistema y voy a actualizarlo ya en estos días actualice la página principal y ya estamos viendo unidad 3 que es contenido intencional ya hicimos lo que es pilar 1 2 aprendizaje ambientes flexibles y el 2 que era learning culture es cultura de aprendizaje ya vamos al tercero pueden llegar a todos los diferentes semanas y sesiones o unidades aquí por el menú de units allí tenemos que yo que es todo lo que era la agenda del curso hasta ahorita y en el futuro de estas semanas introducción que era antes del curso unidad 0 que era como arrancar y como empezar el curso mirar 1 2 y 3 andamos en el 3 nada más entrando la estructura de cada uno es igual que las otras semanas entonces nada más para orientarlos que deben hacer reflexión sobre esos conceptos de contenido intencional que ser propiedad sobre conceptos en lo que es y usar de la instrucción directa a los alumnos para que puedan accesarlo en su propio tiempo que crear o hacer una colección de contenido relevante para sus alumnos y hacer una manera de tener diferente tipo de contenido y nivel de relevancia para sus alumnos hay unos recursos ahí son dos de lo que es el blog de john bergman y uno que es un post ahí en edutopia recomiendo que entran a ver estos pero no limitan a esos recursos adelante en buscar otros y adelante en compartirlo con sus colegas aquí en el curso otra vez discusión 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 que sean twitter que sean sus propios blog con unos comentarios a blogs de sus compañeros y que lo que entran a hacer comentarios en sus blogs de ustedes por también aquí en cada post de unidades estamos aquí en unidad 3 hay una manera de dejar un comentario sobre el contenido y empezar una discusión sobre unidad 3 ya tenemos dos ocasiones en unidad 012 adelante meterlo en el 3 entonces hacer su blog post en su propio blog recomiendo mucho que ponen lo que son fotos en sus blogs como un foto de cada post de blog para que nuestro sistema de ir y buscar su información y ponerlo en nuestro sitio lo va a usar la imagen que están usando como la imagen principal de cada post de su blog lo usa para que es más atractivo y más fácil tener gente que van a su blog para ver lo que están escribiendo ok entonces recomiendo mucho que ponen fotos y si van a grabar un video en youtube o alguna manera que es fácil integrarlo en su blog que lo graban y ponen así en medida en su post de su blog lo que es el video de youtube o el otro ambiente que están usando para sus videos graban sus comentarios sus reflexiones sobre el contenido de esta semana entra a ese página de unidad 3 comparten hacer promoción de su propio post de blog o su propio video aquí por el modo de comentarios de curso en la unidad y también los invito a entrar a twitter a hacer promoción de sus propios blog post y videos usando el hashtag de open flip eso es lo que dice aquí clase la actividad de semana estamos en el modo regular hoy estoy lanzando lo que son los videos ya lancé de hecho ahí anoche lo que es el la tarea esta esta página ya lo lancé ayer miércoles en la tarde de 3 a 3 y media voy a hacer lo que son horas de oficina igual que el viernes en la tarde en la mañana horas de oficina están abiertos pueden pedir que entran en línea y vamos a hacer un hangout juntos con con ustedes en el curso junto conmigo o les invito a sugerir lo que quieren ver en lo que son horas de oficina si tienen preguntas técnicas de cualquier tema puedo hacer un demo hay muchas cosas que puedo hacer en esas pequeñas sesiones de horas de oficina el viernes pasado grabé una sesión sobre twitter y ahí está en el canal de youtube del curso ok el miércoles en la noche regresando miércoles en la noche vamos a grabar un sesión invitadísimos ustedes ir con nosotros tuvimos dos personas la semana pasada y una persona la semana anterior juntar juntar con nosotros y otros expertos en el área de flipping me gusta mucho la idea de tener una mezcla de gente en esas sesiones que lo llamo lo que es en inglés fireside chat de tener una sesión de hablar un vídeo sobre nuestros ideas de lo que es el tópico de esta semana invitadísimos entrar si no saben entrar pregúntame y les puedo dar información de cómo entrar lo que es el chat de horas de oficina o también los fireside chats miércoles en la noche jueves en la tarde a 1.15 pm nuestro horario de guadalajara vamos a hacerlo otra vez con otra otra personas o repetir personas de las semanas pasadas depende de quién está disponible y les invito a entrar estos también creo que es todo para hoy tenemos mucha conversación ahí en twitter mucha conversación en en los en los comentarios de cada unidad voy mañana a ir a puato a visitar el campus ir a puato hay gente en el curso que les voy a ver ahí y seguimos aprendiendo hay bonitos comentarios diciendo que realmente le gusta mucho ese espacio de esa reflexión y el interesante es estaba discutiendo eso con otra persona el otro día es realmente es hacer un push para que ustedes entran y empiezan a hacer ese tipo de cosas de reflexión abierto en hacer sus propios blogs vi un post de una señora de primaria en canadá el otro día que dice que ya empecé mi blog no tengo idea porque alguien quiere leer lo que estoy compartiendo pero la verdad hay mucha gente haciendo cosas similar a nosotros y les y realmente es muy interesante muy enriquecedora para ellos ver lo que están haciendo ustedes en sus salones de clases o afuera de salones de clases si si se vale poner sus ideas en línea y ojalá que alguien entra aproveche algo de lo que están escribiendo o grabando un video y ojalá que entran y decir gracias y por tener una discusión o crear nuevos comunidades para ustedes en lo que es su vida profesional de educación aquí en el tec de monterey ahora fuera los que están afuera que tengan una excelente semana y estamos en contacto muchas gracias